La exitosa productora Magda Rodríguez se encuentra feliz por iniciar con una nueva producción llamada El Club de Eva, donde aseguró que será un trancazo por la personalidad de cada una de las conductoras, así como por los especialistas los cuales se robó de otras televisoras, como ella misma lo confirmó. Los que no estén que se sientan, porque no son los mejores, porque he ido a cada uno por los mejores y estamos buscando a cada uno y vamos a tener a los mejores expertos para traer un programa entretenido, divertido, con información, cosas verídicas y creo que bueno, algo que hace mucha falta en la televisión en ese horario. Fíjate que las conductoras busqué que fueran perfectamente imperfectas, que fueran diametralmente opuestas, en un momento Andreita es la soltera, Laurita allí es la mujer recién casada con una bebita que apenas está recién nacida y bueno, va a pasar todo ese proceso, que se quiere volver a embarazar y que quiere ser la mamá perfecta y todo, pero no lo logra o si lo logra y cómo es ese proceso. Luego por ahí Annette Kuburu que ha pasado por momentos difíciles, que tiene una vida que todos conocemos, unas hijitas más grandes y luego Verónica del Castillo, que finalmente es una mujer del mundo porque ha viajado y ha hecho muchas cosas y tenemos y como expertos te puedo decir que Marifer Centeno está con nosotros, la grafóloca, está el doctor Krasovsky, está Cala, está Ismael Cala, está Estelita Durán, o sea, sí te puedo decir este diezmol, está, tenemos yo creo que la gente que más vale la pena en cada uno de los temas estará con nosotros. El programa comienza el 15 de diciembre con imágenes de Enrique Tirado informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.